Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Y atención, hoy tenemos un programa especial para ayudarte a entender e invertir. Muy importante el programa de hoy. Atención, inversores de todos los bolsillos. Va a estar en el piso, ya están en el piso Soledad López y Gustavo Nefa. Dos especialistas, dos referentes de las finanzas listos para ayudarte a invertir. ¿Por qué? Porque esta semana donde tuvimos muchísimas noticias financieras y de gran relevancia, que tal vez no fueron desarrolladas correctamente ningún medio de comunicación y te lo vamos a estar contando acá, hoy, esta noche, para que entiendas qué hacer en este momento tan complejo de la economía donde no sabes si sos un ahorrista, si sos un pequeño inversor, qué hacer con tu dinero. No sabes si irte al peso, si irte al dólar, si ir a hacer un plazo fijo uva, si comprar un bono, si comprar una acción, si no sabes qué hacer, hoy, esta noche, es especial. Esta semana el gobierno logró un excelente canje de deuda de los vencimientos 2024 por instrumentos con vencimientos más largos. Vamos a decir, ¿qué tiene que ver? Ya te lo vamos a contar. También una baja de la tasa de política monetaria. También te vamos a contar qué significa y en qué te puede impactar. Se eliminó la tasa mínima de los plazos fijos. Si sos de los que hace plazos fijos, te dices cuenta que ya la tasa bajó muy, pero muy fuerte. Y el gobierno logró por segundo mes consecutivo un superávit primario y superávit financiero. Fueron muy buenas noticias en el ámbito financiero. Y el objetivo de estas medidas son, primero, sacar el estímulo monetario, continuar la baja de la inflación y salir del CEPO. Esos son los tres objetivos que tiene el gobierno de corto plazo, que culminan saliendo del CEPO. Porque si se sale del CEPO significa que previamente se hicieron muy bien otras cosas. Algunos dicen que va a ser a mitad de año, otros, esos son los optimistas, los pesimistas hablan de a fin de año, pero bueno, el gobierno está haciendo todo para salir del CEPO. Y la verdad que tuvieron un excelente timing aprovechando el dato de inflación de febrero, que fue más bajo de lo que se esperaba. Y ya te están diciendo que marzo va a ser alto. A ver, febrero fue altísimo también. Estamos con niveles de inflación altísimos, pero se está viendo una desaceleración de la inflación. En resumen, el canje de deuda fue exitoso y esto va a generar despejar los vencimientos de deuda. Los vencimientos para lo que resta del año pasaron de 58 billones de pesos a 15 billones entre capital e intereses. Y a su vez, esto va a generar un ahorro de intereses muy importante, equivalente al 0,1% del PBI. Un ahorro importante porque va a pagar menos tasa y también menor déficit cuasi fiscal. Después tuvimos el recorte de tasa. Hizo bajar la tasa Badlar del 110 al 74%, generando una baja notable de todos los pasivos monetarios del Banco Central, que con esta baja el Central se ahorra 550 mil millones por mes. El equivalente, y presta atención con este número, al 5% de la base monetaria. Y por último, como comentaba, el logro de nuevamente, si querés, o dos meses consecutivos, superávit primario y financiero en febrero. Ahora bien, ¿cómo articulamos todo esto? Que por ahí desde casa decís, bueno, ¿qué tiene que ver? A mí no me alcanza la plata, salarios para abajo, caída de la actividad muy fuerte. Bueno, de eso vamos a estar hablando esta noche. Primero, estrategias defensivas y estrategias también agresivas para invertir, la bolsa, CEDEAR, CEDEAR, digamos, inversiones de Argentina, el mundo. ¿Qué va a pasar con el dólar? Que eso también te lo vamos a contar. Así que, un programa super, pero super interesante, económico y financiero. Ahora sí, Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. Vamos a presentar tres casos increíbles de cómo presentar un producto de manera simpática, muy impactante, para que puedan vender más. Bueno, y ahora sí, acá, los especialistas, ¿no? Soledad López de Raba Bursátil, Gustavo Nefa, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Marían, ¿cómo va? Todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, una semana, a ver, toda esta parte financiera es como que aburre los portales, aburre las noticias, no se logra explicar, pero, a ver, aprovechó muy bien el gobierno, y hablo del ministro de Economía, Caputo, poder hacer esta, digamos, esta batería de ajuste, lo de la tasa de interés que no se esperaba, porque muchos están hablando, che, pará, en vez de bajarla no deberían subir para poder salir del sistema. Cepo, entonces, fue una semana interesante, que ahora la vamos a ir analizando minuciosamente. ¿Qué opinan ustedes? Más que interesante. Además, porque no hubo vuelco al dólar, ¿no? No hemos visto un salto del contado con el ICO, del MEP, eso es lo más importante, y sobre todo desde la fortaleza, creo yo, en un sistema financiero que, más allá de que le hayan bajado por segunda vez consecutiva la tasa de interés a los pasivos remunerados, están mostrando los balances, la verdad que sorprenden. Soledad, ¿vos cómo lo viste? Sí, también estábamos esperando, la verdad que la baja de la tasa sorprendió, porque viste que el ministro Caputo siempre hace esto de adelantarse al dato, todos decíamos, bueno, si viene bien el dato de inflación, quizás el jueves baja la tasa, antes del dato de inflación. Ya sabemos que si sale a hablar es porque el dato que viene es bueno. Obvio. Si en marzo por ahí no sale, significa que no fue bueno. Que por ahí hay un rebote, pero también lo están diciendo, ya que va a haber un rebote de la inflación para el mes de marzo, y realmente el mercado le responde positivamente, en bonos, acciones, sobre todo el sector financiero viene sostenido, así que me parece que el mercado sigue celebrando. En esto hay una disociación entre eso que vos estabas diciendo, la vida real, los salarios, lo que pasa en la calle, la caída de la actividad económica, con lo que pasa en el mercado de capitales. Claro que lo financiero, estamos hablando de lo fiscal, lo financiero, lo monetario, es lo que debería estar después anclando toda la cuestión más del día a día, lo que nosotros llamamos la microeconomía. Es que eso toma tiempo, trasladar a la economía real los avances que se están viendo desde el subsuelo, porque en realidad lo que estamos haciendo es remontando un barrilete que nos dejaron caído ahí el piso. Entonces, nivel de reservas, inflación, tipo de cambio, son sinceramiento de precios junto con los precios de los servicios regulados, son sinceramiento de precios que tienen un impacto en el bolsillo. Obviamente esto para fin de año debería estar convergiendo en una zona de crecimiento económico, desaceleración de la inflación en la zona del 5%, con una expectativa del 50% para el 2025. Banco Central con reservas netas positivas, que habían sido negativas en 11.000 millones. Que ahora prácticamente recuperó eso. Exactamente. Bueno, es interesante y también, a ver, es importante, vos tenés una empresa, estás en tu casa, que si vos vas a tomar decisiones con lo que pasó en los últimos seis meses, seguramente le vas a pifiar, porque vos vas al banco hoy y vas a sacar un préstamo. Te muestran la tasa de interés o el costo financiero, es decir, no sé, 150%. Es un regalo. ¿Ok? Pero eso analizando lo que pasó para atrás, no lo que pasa para adelante. Recién lo comentaba vos, Gustavo. Digamos, si el gobierno logra, siempre y cuando lo logre, que la inflación vaya cayendo hasta un momento muy fuerte, y bueno, voy a tener un préstamo, una tasa altísima. Por eso se está reacomodando todo. El tema de los préstamos, la tasa de interés, todavía no se reacomodaron al ritmo de esta baja de tasas. No, por eso, yo no tomaría hoy una tasa fija a largo plazo, viendo lo que está ocurriendo, y si el gobierno, como vos decís, logra realmente bajar la tasa de inflación, bajar la inflación a un dígito, como está esperado. Hoy mi ley, el viernes, mi ley estaba diciendo en una radio, la inflación fue de un dígito, cuando vos la observás, o sea, si eso sigue ocurriendo, claramente hoy no es conveniente sacar una tasa fija, un préstamo a tasa fija a largo plazo, absolutamente. Hoy tenés que esperar, por ahí, digo, utilizar la herramienta del mercado de capitales, la caución bursátil, que son tasas, hoy estaban al 72, 73, y lo podés hacer a corto plazo, me parece que hoy es más conveniente que una tasa fija a larga, cuando la expectativa es que eso vaya bajando. Ahora, ¿cómo sumamos todo lo que está pasando de, yo antes invertía en pesos, ¿no? A una tasa que tampoco era atractiva. No. Porque sabemos que bajó del 130 al 110, y hoy ya no tenés tasa mínima. El mercado se acomodó, vamos a, entre un 70 y un 80, los bancos fueron más al 70, y después, los que no son, digamos, los bancos tradicionales, están en 75, 77, algunos, entre 70 y 80, ¿no? Es una tasa altísima a nivel mundial, es una tasa altísima con este dólar planchado, pero ya no te entusiasma, ¿no? No. Porque ya, a ver, un mes contra lo que está pasando, ya sabés que en marzo va a venir fulero inflación, abril también, no esperamos en abril un dígito. No. Sería raro. Entonces, ahora viene, que vamos a conectar, bueno, ¿dónde invertimos en este momento? El plazo fijo terminó siendo una inversión ganadora con un dólar planchado. Se supone también que a medida que también tengamos estos niveles de inflación, el dólar tiene que captar parte de esa inflación, si no se va a terminar atrasando de una manera muy grosera, que por eso también bajaron la tasa, ¿no? No sé si es que todavía, por lo menos sostuvo el dólar, no tuvo un gran salto, por ahí más el blue y no tanto el dólar MEP. Es interesante ver cómo tenés que tomar decisiones ahora día a día, semana a semana. Por eso, por ahí el plazo fijo, por más, no es un instrumento flexible, estás 30 días anclado. Yo no tendría un plazo fijo tradicional, realmente, porque si bien el dólar está abajo, está planchado de más, el primer impacto de la noticia al día siguiente, o sea, esa misma tarde subió un 5%, después lo bajó. Lo que pasa es que es un 5% en una baja. Recordemos que el MEP llegó a estar casi 1.300, bajó a 9.70, hoy tiene un rebote, está alrededor de los 1.020, nada para preocuparse. Pero si haces un plazo fijo tradicional, lo que el dólar saltó en un día era la tasa de un mes de 30 días. Si vas a hacer plazo fijo, prefiero el uva. Bueno, por eso, primero más allá, a ver, no hablo de plazo fijo, sino de renta fija tradicional. Pero hoy también es, ¿sigue siendo conveniente el plazo fijo uva? Sí, uva sí, obviamente. Además, acordate que el uva viene con un retraso, con lo cual acumula, digamos, inflación pasada y tenés todavía un entorno de inflación muy alta. Sí, lo que hemos visto en febrero fue una desaceleración fuerte, en marzo, que al creo que va a estar por encima incluso de febrero, la inflación en una estacionidad muy alta y había muchos aumentos ya decretados. Pero el plazo fijo uva sigue siendo una alternativa. Como decía Soledad, en un entorno de tasas a la baja, endeudarte, digamos, a tasa fija del negocio, pero hacer una colocación a tasa fija, justamente estás en la vereda contraria. Todo depende también de lo que pase con el dólar, porque también si vos te colocás en plazo fijo y tenés un dólar que se empieza a mover, la rentabilidad en dólares empieza a disminuir. La clave está en el dólar. ¿Qué pensamos del dólar? Bueno, abril, mayo, junio van a ser los meses de mayor liquidación de exportadores. Sí, ahí viene la cosecha de soja, girasol y otros productos que van a dar un incentivo adicional para los planes del gobierno de querer sacar el cepo. Bueno, en ese entorno el tipo de cambio lo tira para abajo. Lo tira para abajo. Por eso el gobierno tiene un gran problema con el tema del dólar. Y sí, se va a atrasar. Primero el dólar oficial, que ya sabemos que está moviéndose al 2% con inflación del 15, 16%, 13%. Entonces vas acumulando también ahí un tipo de cambio artificial. El dólar le terminó siendo un ancla para el gobierno también con respecto a la inflación. En estos meses que por ahí esperaban, no te digo que se vaya a mantenerlo, más o menos 1.100, 1.200, no lo logró. Viene ahora el tema de la liquidación de cosecha. El tema, la pregunta es, ¿el gobierno va a querer salir del cepo a un dólar bajo o un dólar alto? Quiere decir, si es bajo va a venir una nueva devaluación. La verdad, cuando hablábamos de un dólar a 600, 650, cuando iba a pegar el salto, se fue 800. Por las dudas, creo que va a tener que tener una aceleración de ese ritmo de devaluación mensual del 2%, el crawling peg, o un salto discreto más adelante, dentro de 3 o 4 meses. La famosa última devaluación. Exactamente, yo priorizaría lo primero, pero bueno, es un esquema más ordenado, para fijar más expectativas además, y que no produce un cimbronazo tampoco en el mercado futuro, donde hay muchos hecheados y cubiertos, también especuladores, pero ahí es donde dejas ordenado más el tipo de cambio. Pero eso es una decisión política, la verdad es una decisión política. ¿Cómo beneficia todos estos cambios? Que lo dijiste hace un ratito. El mercado lo tomó muy bien. A ver, recordemos, los bonos venían muy sostenidos, el riesgo país también bajando progresivamente. Las acciones se estaban lateralizando, si querés más el panel general subiendo y no tanto las acciones líder o los ADR. Bueno, esto volvió, digamos, a calentar un poquito al mercado de equity. Sí, seguramente, pero ahí para mí ves claramente que es selectivo. Sube bien el sector financiero, los bancos, y quedan apartados lo que el año pasado traccionó bien fuerte la suba del Merval. Mirás Pampa, mirás YPF, mirás las transportadoras, empiezan a quedar como más tranquis con respecto a los bancos, que obviamente están mucho más retrasados cuando los mirás, con respecto a los valores de la gran caída, digamos, 2019, si lo querés pensar. Pensá que los bancos tenían un gran riesgo con el tema de las Lelix y de cómo se iba a desarmar eso. Ya pasó. Ya pasó, ya fue, digamos, el balance, los balances son buenos, tuvieron una revalorización por títulos, digamos, porque estaban muy con temas indexados a una devaluación, entonces los balances lo vieron reflejado y entonces tenés, como para mí una migración de cartera de un sector al otro, el sector financiero está, digamos, en valores como para decir, bueno, puedo entrar y si esto sigue funcionando y se sigue dando los objetivos del gobierno, le queda un recorrido impresionante a todo el sector financiero. Más o menos, te puede gustar más un banco o no, pero es el sector en general. Porque el sector financiero está sólido. Sí. Tiene pesos. La gran duda era qué hacía con todas esas Lelix, que hoy son pases y cómo se remuneraban. Bueno, se empiezan a bajar. Bueno, van a tener un tema de rentabilidad. Claro. Los bancos tienen rentabilidad, solvencia y apalancamiento. Es decir, el tema de la rentabilidad la van a ver disminuida, obviamente. Pero está claro que el mercado se adelanta siempre. Y el mercado se adelantó con todo lo que fue las subidas tarifas y todo eso. Dejó relegado en una primera etapa a los bancos y después se sumaron los bancos. Cuando, no sé, los periodistas empiezan a contar las cifras, empiezan a contar la noticia. Nosotros todavía estamos mirando los balances que están llegando. Los operadores que no están en esta mesa ya están mirando un año vista. Entonces, los bancos quizás no sean tampoco el mejor de los mundos para estar. Porque nosotros estamos mirando que hay una mejora, que no ha sido el Armagedón, que se la van a bancar y viene con buenos balances, pero van a venir con menor rentabilidad. ¿Cuál va a ser la ganadora? Es decir, son los sectores de utilities o hecheados al dólar. Con esa subida del dólar infernal, las terriums y hidra, las aluars brillaron. Hoy son en el peor lugar donde están. Pasaron en el Rarí para tener mejor rentabilidad las entidades financieras. ¿Hoy cuál va a ser, digamos, el ganador? Bueno, hay que ver un poquito más adelante las que son sólidas. Creo yo que con una recuperación de tipo cambio van a estar mucho mejor las exportadoras, pero hoy no es el momento. Bueno, esto es importante, y lo dijiste vos también, Sol, de ser selectivo en este momento. A ver, la bolsa venía muy atrasada, muchos papeles atrasados, absolutamente todos, han recuperado mucho y después empiezan a destacar realmente las empresas y los sectores, las empresas que funcionan bien y los sectores también ganadores de esta nueva economía, porque hoy tenemos una nueva economía. Quiero ir a ver, ¿dónde invertir con tasas negativas del plazo fijo y baja del dólar? ¿No? Estas negativas en términos reales. Sí, sí, sí. Está claro, ¿no? Sí, sí, está claro, ¿no? Pero esta es la decisión muy difícil porque hoy el problema, a la gente le pega en el bolsillo todo el problema que sabemos que tiene la economía, salarios para abajo, y mucha gente vivía del ahorro, ¿ok? Vivía del ahorro en dólares y el ahorro en pesos. El ahorro en dólares te rinde menos, en términos reales, una caída muy fuerte. El dólar vale lo mismo que hace 3, 4 meses, ¿ok? Nominalmente. En términos reales, una caída muy fuerte. Y también el tema del peso, el que vivía del plazo fijo ya no te rinde menos. Primero que la plata no te rinde menos, y el capital también que tenías, se te licuó enormemente en estos 3 meses. Y bueno, hoy tenés un problema, tenés que sacar, estás quemando más ahorros de lo que te hubiera gustado. Dicho esto, ¿dónde invertís hoy, por ejemplo, Gustavo, los dólares? Tenés dólares y decís, bueno, necesito estirarlo un poco más, porque si no me voy comiendo el capital. Bueno, por ejemplo, creo que hay una placa más adelante, pero vos tenés un mercado de bonos en dólares de la reestructuración del 2020, que son bonos relativamente largos, el más corto es 2029, el más largo 2046 en la versión global. Pero hay una serie de bonos que son los BOPREAL. Salieron para compensar y están en pantalla. Acá lo tenemos en placa. Salieron para compensar. Qué producción que tenemos. La deuda on time. La deuda con los importadores, que es mucho más de lo que se licitó. Se licitó la serie 1 con 10.000 millones, la serie 3 con 3.000 millones, ahora estamos en marzo con la serie 2, no alcanzamos todavía los 2.000 millones, pero esos 15.000 millones todavía no son toda la emisión que debería haber. Pero los BOPREAL son una especie muy distinta, son más cortos. Hay un vencimiento a un año, abril 2025, 2026, 2027, y tenemos cuatro series en la cuarta categoría, que son muy interesantes. Te permiten pagar impuestos al valor nominal. Por eso vos tenés, por ejemplo, cuatro series de la serie 3, cuatro bonos de la serie 3, que te permiten pagar bonos, tres de ellas, una no, que están con distintas tasas, pero es increíble. De 10% pasa a 21% de rendimiento. ¿Y a quién se lo recomiendas esto? Esto para aquel que quiera hacer un año una inversión en dólares y que trabaje al 10%. Si vos le querés al gobierno argentino... Que está por encima, levemente por encima de una obligación negociable. Levemente por encima. Hay alguna que está mejor, también tenemos otra placa, por ejemplo, no sé, YPF, un 2025, 2026, que está ahí en la zona del 10%, 11%, en la 2025, me gusta, pero con un 10% riego soberano, me gusta todavía más. Si vos le creés a mi ley que te va a pagar los bonos el año que viene, a abril del año que viene, que no se destruya en la Argentina, no hay un default, es un 10% en dólares. Ahí podrías colocar los dólares en blanco que disponés. Fijo aparte. Eso es fijo. O sea, si pagas, ganas eso. No hay especulación del precio y demás. El bono paga 5% de forma semestral, pero ese bono, que es un strip, o sea, es una derivación del bono original, es un poco técnico esto, pero esa partecita del bono, podés pedir que te la cancelen con Dollar Link al... Ahora te la cambio. Me decís un 10, es una tasa excelente. Me decís el 10, analizando lo que pasó los primeros 90 días de la Argentina, te digo, es la tasa que ganabas por semana, más o menos. Ahora bien, ¿es momento hoy de hacer el carry trade, la bicicleta financiera? Quiere decir, ¿invertir en pesos para obtener una tasa en dólares mayor? ¿Se puede todavía? ¿Es momento? ¿Hay que ser un poquito más quirúrgico? ¿La ven, no la ven? Yo no la veo. Yo no haría eso. Hoy no. Yo hoy no. Es como que ya pasó. Sí, para mí sí. Ya tiene más riesgo. Y sí, porque hoy vendés, o sea, para empezar el carry trade vos vendés dólares, hacés algo de tasa en pesos y la idea es volver al dólar y tener más dólares, para pensarlo fácilmente. Y la verdad es que hacer eso hoy con un dólar que decíamos al principio, pasó de 1.300, llegó a 9.70, hoy lo tenés alrededor de 1.000. Yo coincido con lo que dice Gustavo, que para mí en algún momento va a tener que realizarse otro salto del tipo de cambio, que no sabemos cuándo se va a dar. Ni de qué magnitud tampoco. Claro, ni cómo sería. O sea, me parece que hacer eso es de un riesgo para tener una tasa, porque hoy la tasa es del 70, 80, es baja realmente para, digamos, para hacer esa especulación. Me parece demasiado jugado. Yo no me gusta esa idea. Tampoco hay que estar desechando por completo en 100% todas las alternativas. Por ejemplo, el stock. Uno ahorra en qué? En dólares. Ahorra los pesos y los transforma en dólares. Perfecto. Eso no lo jugué. Pero tenés un flujo en pesos. Entonces por ahí podés hacer con un flujo en pesos ir armando una carterita que por ahora funcionó de maravillas en febrero, pero no sabemos en marzo qué puede llegar a pasar lo que queda y en abril. Bueno, ahí se van a empezar a recalentar las cosas, pero hay un espacio como para apostar a inversiones en pesos, creo yo, de mejor manera, en los bonos en pesos. Los bonos en pesos han tenido un mes de enero muy flojo porque subió mucho el tipo de cambio. Es más, hemos visto caídas. En febrero fue extraordinario y en marzo está siendo muy bueno. Y sobre todo las series largas. Los bonos largos están entre 40 y 50% de suba, los bonos cortos 20, 30% en el año. Están ganando a la inflación. Bueno, acá tenemos algunos bonos en pesos. Bonos, pero no a tasa fija. Yo coincido con eso, pero bonos ser. O sea, no tendría, no haría carretera de última con tasa fija. Lo haría con bonos ser largos, porque los cortos, más allá de que ahora entró en el canje. Sí, igual, a ver, lo que decía Gustavo es, no es ni todo dólar, ni todo pesos. No, no, obvio. Se ha armado una cartera. Y eso no puede hacer un juego, exactamente. Sí. Eso bonos que ves en la pantalla, como bien decías en tu editorial, son bonos que surgieron del canje de bonos 2024 y desparramaron entre 2025 y 2028 cuatro series. Estas son algunas series más cortas, es el TZX, ¿sí? Que empezaron a cotizar el día viernes, se liquidaron a Real Día Viana. El lunes vamos a ver el mercado de estos bonos y donde ni siquiera hay precios de esas series. Pero esos son bonos que tienen cero de tasa de interés, pero va todo al ser. Entonces son bonos indexados a la inflación. La inflación, claro, está bajando. Pero esto está compitiendo con otros bonos, con ser que ya están vigentes a esas fechas. Y me parece una alternativa interesante porque son los que van a captar la liquidez. Y no descarto que en el segundo semestre pueda haber otro canje y el año que viene otro canje para aumentar la emisión de estos bonos y hacerlo más líquidos. Yo le pedí a cada uno, le dije, mira, presentame la cartera, pero también presentame algún activo que se destaque. Ya Gustavo nos contó, nos explicó por qué el Bopreal, recién también los nuevos Bonser, para aquellos que quieren estar en pesos. Y ahora solo tenemos ahí la acción, no quiero decir mucho más, que a vos te gusta mucho. Ahora la vas a explicar. Esto sigue, tenemos un montón de activos como dos o tres carteras de Soledad, también de Gustavo. Ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar. Tenés un curso obligatorio, te diría, si sos emprendedor, tenés un comercio, tenés un negocio, tenés una empresa que es el 19 de marzo, Matemática Financiera. No hace falta, digamos, tenés que saber usar la calculadora, nada más. No necesitas saber nada de Matemática Financiera, justamente. De una manera fácil te van a ayudar a poder medir, poder analizar cuándo te conviene endeudarte, cuándo te conviene, digamos, tomar deuda, colocar deuda. Un curso impresionante. Y también Finanzas Personales, el 25 de marzo. Ingresá ahora y también, a ver, aprovechá, tres cuotas sin interés. Eso ya, mirá, ya ganás, ya no importa si el curso es bueno o no, ya ganás con las tres cuotas sin interés. Así que ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y en el Estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudándo a los argentinos a proteger su dinero. Mirá. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el Estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Barrio La Magdalena, un barrio que lo tiene todo. Está ubicado en Canin, pegadito de Seiza y una de las zonas de mayor proyección de la provincia de Buenos Aires. Forestación Centenaria, bosque natural. Un barrio que lo tiene absolutamente todo y ya está consolidado. Ya hay familias viviendo. Ya lo bueno y lo malo lo tenés a la vista. Así que, mirá, un parque acuático para los chicos. Dos zonas deportivas increíbles. Ingresá a barriolamagdalena.com.ar y cambia tu vida para siempre. ¿Hacemos uno más? Dale, uno más. ¿Tenés dificultad para pagarle a un proveedor en el exterior? ¿Te gustaría cobrar el sueldo en moneda dura? ¿Querés dolarizarte sin límite y ganarle a la inflación con tu empresa? Te invito a que te contactes con Decripto Empresas, expertos en servicios financieros. Entrá ahora a decripto.la barra empresas y coordina una reunión con un asesor de cripto. Tu aliado para potenciar la economía de tu empresa. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protege y globalizá tu dinero en decripto.la Mirá, nos estaba viendo en vivo y pidió salir. No sé si es porque no está de acuerdo con lo que dijeron ustedes. Todas las opiniones son válidas. No sé, pero bueno, vamos a hablar de un tema de actualidad y ya vamos con la cartera de inversión. Un segundito. Damián Dipache, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Mariano? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un placer. Bueno, a ver, contanos el tema de las novedades que hay primero con toda la parte fiscal. Bienes personales, monotributo, que es un tema súper importante. Son los cambios que se vienen. Si vos me ayudás a los televidentes a ver qué hacemos con la guita. Una vez que blanqueamos, lo hacemos. Nosotros decimos las condiciones de blanqueo, si te parece. ¿Por qué? Porque cambiaron las condiciones. ¿Sabés qué? Porque, en principio, este blanqueo lo que propone es, en tres etapas, hasta el 31 de julio, digamos, tendrías un impuesto del 5%, hasta el 30 de septiembre un impuesto del 10% por el blanqueo que hacés, y hasta el 31 de diciembre un 15%. Antes, era, si vos ponías la plata, tenías un periodo en el cual no te cobraban impuestos. O sea que, efectivamente, este blanqueo es recaudatorio. Y bienes personales es importantísimo. ¿Por qué? Porque vos sabés que, en el anterior blanqueo, se había dicho que la alícota de bienes personales iba a bajar a lo largo del tiempo. ¿Qué pasó? El mismo gobierno que la iba a bajar la volvió a reincorporar, mantuvieron los mínimos no imponibles y encima subieron las alícotas. ¿Cuál sería, Mariano, el proyecto, digamos, que se envía respecto a bienes personales? Que, primero, podría ser un pago anticipado de todo el impuesto hasta el 2027. O sea, en un buen impuesto, o sea, un único impuesto, pagarías, adelantarías el pago de bienes personales de cuatro periodos fiscales. Y, a su vez, tendrías una estabilidad fiscal por 14 años, hasta el año 2038, lo cual decir que Argentina tiene estabilidad fiscal por 14 años ya es demasiado. Difícil de creer. Difícil de creer, exactamente. No podrían grabarse, para tu programa es importante, los activos patrimoniales. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que decís, bueno, pará, no me pones bienes personales, pero después me cobrás un impuesto a la renta extraordinaria. O me creás un impuesto sobre cualquier otro activo o patrimonio que yo tenga. Bueno, esto sería reducción gradual de las alícuotas de bienes personales hasta llevarla al 0,25%, esquema de pago anticipado del tributo y estabilidad fiscal por 14 años. Bueno, hasta ahí suena súper interesante. El tema de muchos argentinos ya se quemaron, como decís, con el último blanqueo, después lo que pasó con la reforma tributaria del 2017 que la sacaron. Hay que ver qué éxito tiene. Sí, yo te diría que esto hay que verlo con abogados y tributaristas. Primero, la letra chica, una vez que se apruebe en el Congreso de la Nación este paquete fiscal. Este vendría a ser, para tu programa, el paquete, digamos, de mayor nivel de destino financiero. ¿Querés ir al mundo de los mortales? Sí, a los monotributistas y autónomos, es decir, que siempre están olvidados. Yo no lo puedo creer. Mirá, anterior proyecto, enero 2024, hablamos de 4 millones y medio de personas. Tope nuevo, el actual tope de monotributos de 16.957.000 pesos anual es el tope. En enero 2024 el proyecto decía que el nuevo tope iba a ser 68 millones de pesos. Pasaron tres meses, ahora el nuevo proyecto lo baja casi a la mitad, 35 millones y medio de pesos. O sea, que bajan el tope del monotributo, por lo cual, la única diferencia es que esto tendría una actualización trimestral. O sea, abril estaría la nueva tabla y trimestralmente se ajustaría por inflación. Pero claro, ya arrancás a precio constante de un valor muy bajo, muchos van a seguir teniendo el mismo inconveniente. Exactamente. Por lo cual, en el medio mundo de los jornalitos del monotributista, muchos quedan enredados ¿en dónde? En autónomos. Y ahí tenemos otro problema adicional. ¿Por qué? Porque autónomos, en principio, y esto todavía no está en la letra chica, se pensaban que iban a ir al mismo nivel de impuesto a las ganancias para la cuarta categoría sector trabajador. Pero yo he visto letra chica donde muestra que el nuevo mínimo no imponible sería de 865.000 pesos. 865.000 pesos, lo cual también queda muy pero muy bajo para un autónomo dentro de lo que es el sistema tributario. Bueno, a esperar, y sabemos, tanto el monotributista no puede deducir nada. Porque cuando hablamos de facturación, es facturación bruta. No le tenés que sacar todos los gastos. No es que el monotributista si factura 3 millones, gana 3 millones. Pareciera que no tiene gastos en su actividad. Y el autónomo lo mismo, que ya prácticamente las deducciones quedaron totalmente desfasadas. Y la verdad que son dos sectores que justamente les cuesta mucho trasladar, porque no tienen servicios, generalmente no podés indexar. ¿Ok? Digamos, vos, el asalariado recibe un incremento, bueno o malo. El monotributista no le puede trasladar a las empresas a la inflación. Y siempre queda desfasado y queda muy mal. Así que bueno, Damián, te agradezco un montón. Gracias por pasar por el programa. A ver cuando te venís al piso. Que acá siempre Damián se come todo el catering, muchachos. Me imagino que ahora vienen los chivos después de que me voy yo para compensar eso y la gente que está ahí lo va a disfrutar. Y el director acá, Marcos, te manda un gran abrazo. Abrazo grande para todos. Gracias, Damián. Muchas gracias. Y otro dato con respecto a monotributistas, que cuando vos te pasas autónomo, inmediatamente tenés comentado un 50% lo que le cobras a tus clientes, con lo cual te bajan los clientes y ya estás a punto de quebrar. Claro, facturar lo mismo y ganás menos. A ver, pero acá hay un tema que todos los políticos se sientan acá antes de asumir las funciones. Te dicen que lo van a cambiar, que van a hacer un empalme. Después evidentemente los números fiscales a ningún político, a ningún gobierno le da y no lo hacen. Es tremendo. A ver, y hablo más que nada del tema del autónomo. Porque ya al ser autónomo ya sos una empresa. Sí. Y el monotributista no es una empresa. Entonces pasa, un monotributista que circunstancialmente le va mejor ya termina siendo una empresa. ¿Ok? Es una lástima eso, porque después empiezan que el monotributista termina teniendo cuatro monotributos, la vieja, la tía, el hermano, el abuelo, le paga a otro, che, te pago la factura y... Nadie quiere pasarse del monotributo al autónomo y buscan todas las alternativas para intentar zafar. Claro, podría haber un... Porque aparte empiezan a pagar ganancias, pagan de todo, por eso es... 50% lo tienen trasladado a precio. Es automático. Contador también, porque el monotributista no tiene contador. Te voy a decir, además del 21 más el 35 que mencionaba Gonzalo. Y burocracia. Contador de ingresos brutos, pagas de ingresos brutos, el IVA todos los meses. Y le inquilombarás también la vida a tus clientes, porque vos sos monotributista, le facturás de una manera, ahora te doy a facturar de otra, mira, ya no te puedo recibir el pago de esta manera. Es una lástima que este gobierno no lo haya modificado, tuvo la gran oportunidad de hacer algo distinto y por ahora no lo hizo. Bueno, Sole, tu recomendación es una acción argentina, pero cotiza como CEDEAR. Cotiza como CEDEAR, pero... Una de nuestras tecnológicas. Exactamente, pero tuvo una caída muy fuerte cuando presentó su último balance. Es una empresa que viene creciendo, crece en la Fintech, en su parte de Fintech un 30%, crece en la parte de e-commerce un 40%. En ventas todos los años, en el 2021 80 millones, en el 2022 480 millones, fueron en el 2023 900 y se espera un 70% de aumento de sus ventas, de sus ingresos, digamos, para el próximo año, para el 2024. ¿Qué pasó? Que tuvo una caída tan fuerte en Brasil, en donde es muy fuerte, con un juicio del 2014 y demás, tuvo que pagar un impuesto de 350 millones, que nadie lo preveía, entonces cuando vos veías el número del balance, decís, ok, todo genial, pero ¿qué pasó? Y cayó, para mí, por demás. Esperábamos, bueno, va a rebotar, no rebota, queda ahí abajo. Sí, sí, quedó ahí. Quedó ahí. Para mí es una oportunidad. ¿Viste cuando vos decís un papel que siempre no puedo comprar porque sube de manera constante? Bueno. Sí, y también cayó por el tema, la famosa doble de Nelson, por tipo de cambio, ¿no? Exactamente. Esta manera que... Exactamente. Por tipo de cambio cayó fuerte. Cayó fuerte. Por cotización y por... Sí, por eso, el que tenía CEDEAR, a eso te estás refiriendo puntualmente, el que tenía CEDEAR y encima el dólar le bajó fuerte, tuvo la caída por la acción en dólares y por el tipo de cambio. Con lo cual, yo lo veo como una alternativa precisamente, por eso que vos estás diciendo, para comprar por CEDEAR, porque en este tipo de cambio para mí está bueno incorporar algo para dolarizar y si tenés dólares afuera, también para comprar y para mantener. Me la quedaría comprar y la mantendría. Entonces, esta es una acción que vos ponderás como fuerte, digamos, compra. Sí, yo lo compraría, sí. Bien. La compraría y la mantendría, no es que es algo, viste, que a veces estás esperando algo para el corto, uh, compro, reboto, compro, me voy, no. Acá Gustavo coincide. No sé si coincido, me encanta. Mira, el motorcito de crecimiento que explicaba más del 50% de Brabacil, hoy se está enfocando mucho más en México. México compró toda una flota de logística propia. ¿Sabés cuánto va a invertir en el 2024? En México, nada más, 2.500 millones de dólares. Es una empresa que está haciendo todo bien. Quizás uno de los riesgos que no vemos es el foco, la TAM, Latinoamérica. Sí, Latinoamérica, este año estará fliqueando un poquito. La exposición del mercado libre a Latinoamérica. Sí, exactamente. Pero fíjate que en México ya este año vende más factura más que Amazon, en México. Sí. No, y también, a ver, vos ves la economía debería ser el año de los emergentes, ¿no? Ojalá. Todo indicaría, ¿no? El contexto ayuda mucho a los emergentes. Baja de tasa de interés, la expectativa de si baja el dólar, aumento de los precios de los commodities, Latinoamérica debería beneficiarse, sí, coincido. Sí. Por eso, así que ya saben. Bueno, y acá, bueno, el Boprial ya lo contamos, el Bonser también. Bien, y acá tenemos, bueno, acá sigo con vos, Soli, después vamos a la cartera de Gustavo, que, bueno, Mercado Libre y Primera. La voy a poner, sí. Después, bueno, bancos, que hablaste un poquito del sistema financiero, que ahora podés profundizar. Banco francés, acción que se puede invertir acá o afuera a través de ADR. Y después, 13 de Arts. Disney, Google y el ETF del sector de energía. Puse banco francés porque de todos los bancos me parece que fue el mejorcito en su balance. Y entonces me parece, y venía retrasado con respecto a si lo medís contra Galicia y Banco Macro. Entonces me parece que es una oportunidad. Puse Disney y Disney la compraría como Meli para tener y quedármela. No la estoy mirando en el corto plazo. Vino su balance, vino muy bien. Tuvo mejora en su streaming, en la cantidad de suscriptores del streaming, lo cual me parece que le impactó. Y cuando la mirás, había bajado, tenía un SEO anterior, también hubo un cambio de SEO, que eso también me parece que influyó. Porque estaba en valores de pandemia 2020, cuando todo se cerró. Cuando el mundo se cerró, Disney había vuelto a ese precio, con lo cual, si lo mirás desde el análisis técnico, cortó la media de 200, lo cual indica una tendencia alcista. Y a mí me parece que su próximo balance, el estimado, es muy alto. Me parece que lo va a lograr. Le pongo una ficha y me parece que me la quedo. Un dato sobre el SEO Disney, que fue el que impulsó el gran cambio de los últimos años, comprando Marvel y Star Wars, que llevó a Disney a la estratosfera y potencial streaming. Exactamente. El SEO que volvió. En algún momento, vístese ahora con el Disney+, en algún momento fue como, bueno, no tiene tan buen contenido, y entonces venía bajando. Se revirtió en este último balance, eso que vos estás diciendo, con lo cual me parece que la vuelve a impulsar. Gustavo fue, siempre tuviste ahí Disney. No, no siempre, pero la recomendamos en un momento. Fue una acción que siempre te gustó, que la seguiste. Sí. No digo que la tuviste siempre, la has vendido también. Yo la expectativa que tenía era de mejores márgenes. O sea, lo que la estuvo matando, son los márgenes. Estuvo entre el 3 y el 5%, margen neto, para empresas de medios, por ahí es algo normal. Para Disney debería ser mejor, porque tiene los parques, tiene troques marcas y tiene producción. Es decir, tiene tres patas de streaming ahora, más fuerte todavía, que esperábamos más. Por eso, el mercado esperaba más. Hoy estamos viendo una mejora en el último balance, como decía Soledad, notable. Y el streaming es un caballito de talla. Bueno, ahora sí, Gustavo, elegiste tres sectores, petróleo, servicios y tecnológica, ¿no? Algunas ya las comentó Soledad, así que vamos a ir a las que no comentó o algo que quiera sumar. Bueno, acá creo que va a coincidir el mercado, que estas son cuatro grandes empresas, ¿no? Que tienen un potencial mucho estimulado, obviamente relacionado al petróleo, a Vaca Muerta, que vista que no deja de dar satisfacciones, ¿bien? Que en otro día se enojó Galucho y dicen, che, algunos analistas me ven la acción y yo la veo mucho más alta. Que está bueno que lo diga. Sí, sí, sí. Pero bueno, es una empresa que nosotros ya recomendamos casi un año y medio tu programa, ¿no? Yo cuando estaba a dos, tres dólares empezó a hablar. Exactamente. Está haciendo todo bien, es una empresa que tiene entre 100 y 150 millones de dólares de ganancias trimestrales. Está apuntando a Vaca Muerta, obviamente, en un 100% y exportar. Y ahora con la desregulación en el downstream estamos viendo, obviamente, el fruto de toda esa inversión. Está muy bien posicionada, los bancos de afuera la aman, hay fondos que no paran de acumular. En estos días se está rompiendo nuevamente los máximos en la zona de 40 dólares. Seguimos esperando que siga subiendo. Otra empresa que se compra también con CDRs es Tenaris, el CDRs Sten. Tenaris es una empresa de servicios petroleros. Entonces, los vaivenes de la industria petrolera quizás los amortiguó un poco. Realmente, cuando hay una crisis mundial y baja el CAPEX o la inversión en petróleo, sí se siente. Pero en épocas normales, incluso con precios no tan altos de petróleo. Pero bueno, hemos visto un petróleo que superó los 85 dólares. Estamos viendo algunos monstruos invertir muchísimo más. Los Haribur, Tonts, Schoenberg, otras empresas de servicios petroleros. Que Tenaris lo que hace es específicamente los caños para perforar y descubrir petróleo. Que obviamente necesitas perforar muchos pozos para empezar a extraer de uno solo. Entonces hay mucho de tubing, de casing, de estructura de los pozos. Que está siendo, la verdad que muy rentable hoy en día. La empresa está en el máximo del año, 12 meses y va para más. Bueno, excelente. Dijiste petróleo, servicio tecnológico. Ya vamos a continuar con servicio o utilities y tecnológicas. Pero bueno, a ver, Gonzalo, ¿tenemos un consejito tuyo? Sí, por supuesto. Para todos los emprendedores y para todos los empresarios que necesitan innovar y encontrar nuevas formas de atraer clientes, una herramienta es la presentación de producto. Y lo que vamos a ver son tres ejemplos sencillos, algunos no tanto, para poder innovar y llamar atención. El primero de ellos es una innovación tan simple como adaptar el famoso cono de papas fritas al cono de fiambres. Algo tan simple y sencillo que llama la atención porque vos pasás por... Esto es una empresa de Córdoba que tuvo la idea, donde vos pasás por el negocio y si querés comer un poquito de fiambres, tenés un cono con fiambres. Una picada del paso. Simple, sencillo, una idea innovadora para llamar la atención. Y por supuesto, traicionar en redes sociales. Este segundo, seguramente ustedes lo vieron, pero es maravilloso. Se llama el... Uy, no me mataron la tortuga. No, es tortuga postre. Tortuga torta. Es una estrategia que viene de afuera de hacer un pastel, como dicen afuera, o una torta, pero simulando un objeto real. Entonces esto genera, por un lado, que vas a los locales y no sabés si te están presentando un objeto o una torta. Y esto te genera, por un lado, una cuestión viral, pero también algo de presentar. Lo más difícil es poder lograr una imagen tan realista de la torta. ¿Esto es una hamburguesa o es una torta? Bueno, estos fueron en todo el mundo y ya hay algunos argentinos que lo están haciendo. De hecho, hay una publicidad... De Di María. ...de una cerveza muy conocida con Di María que lo hace. Así que es una tendencia. Y esta última me parece genial para las pastelerías y para las empresas que venden panificados. Que es básicamente, en vez de una media luna, transformar la media luna en diferentes... Te comiste ahí dos docenas de una. Bueno, eso del tema colesterol y médico lo vemos después. Pero para atraer clientes y presentar tu producto de manera distinta, llamar la atención y poder invitar a que la gente vaya a consumir, estas estrategias son fascinantes. Sobre todo en este momento que hay pocos clientes, llamar la atención siempre te ayuda a que haya plata en tu negocio. Muchas gracias, Gonzalo. Hago dos consejitos y vamos a tu cartera, Gustavo. Invertí en oficinas en el Parque de la Innovación, el nuevo Puerto Madero que se está construyendo en Núñez, donde estaba el Tiro Federal. Podés ingresar desde 31.600 dólares. Increíble, es una gran oportunidad de este momento. ¿Querés conocer más? Entrá ahora a e-inversiones.com.ar e informate. ¿Cómo está creciendo esa zona? Bueno, la tenemos cerquita acá del estudio. Bueno, invertí en Detroit de la mano de los expertos porque Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y en el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Mirá. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Bueno, te hice trampa, Gustavo. Tenemos que ir a una pausa. Pero estamos esperando el cono de fiambre. Bueno, sí. Te va a llevar la megaluna del perrito, me parece. Vamos a una pausa. Volvemos y vamos a hacer la cartera de inversión tanto de Gustavo y también lo que queda también que le faltó a Soledad López. Pausa y volvemos. Bueno, muy bien. Último bloque. Gracias, Maizushi, como siempre, que acá disfruta todo, toda la gente. Mirá, el sushi, impresionante. Acá los cámaras. Hoy el cono salió ahora. Hoy el cono también. Ojo, el sushi son como cuatro sueldos más, ¿eh? Tremendo. Maizushi, 4, 5, 4, 3, 8, 3, 5, 7. El mejor sushi. Bueno, vamos a la cartera. Ahora, utility, lo que decimos, digamos, servicios, ¿no? Para explicarlo de alguna manera. Que también dentro de Argentina, que esto es también lo que vos estás viendo, Gustavo. Sí, y con un ajuste atrás importante. Acordémonos que anduvieron bajando fuerte, no solo por tipo de cambio, sino también hubo una toma de ganancia fenomenal. Están en mejor posición TGS, transportar toda esta energía y a un precio diferencial. Cuando cubren las transportadoras un costo fijo, el aumento de tarifa es toda ganancia. Toda ganancia. Ni siquiera tienen que invertir más contra eso. Son menores transferencias, pero con una mayor tarifa va toda ganancia. Central Puerto está metido en muchos temas. No es nada más que una generadora de electricidad. Me encanta. El management es muy consigo. Pero como ves, se congeló ahí afuera, ¿eh? Exactamente. Como no mueve. Se congeló. El balance fue excelente. ¿Qué está ahí? No podíamos esperar menos. Ocho dólares, más o menos está ahí. Sí, sí. Pero no podemos esperar menos. No, pero el balance es excelente. Sí, sí, por eso. Bueno, siempre mirándolas en dólares, ojo. Y Edenor también con una distribuidora bastante interesante. Pero me quedo con la primera parte de transporte, que la verdad que me parece, podemos agregar otros nombres también, que son excelentes. La primera con ADR, la segunda, ¿no? Y Central Puerto. Entonces, G, si te Central Puerto tenemos lo mejorcito ahí también. Soli, ¿cómo ves el tema del panel general? Pues también, viste, sube 10, 15, 20. Ahora, bueno, todas las autopistas del Sol, que subió un montonazo. Después estuvo también, bueno, subieron todas. Todas, todas así. Las subas son así, las bajas son así. ¿Cómo discriminar? ¿Cuál dejas afuera? Ninguna. El otro día veía Banco Hipotecario, 15 arriba. Bueno, esas subas o bajas también que se generan en el general, tienen que ver con la poca liquidez que tiene el mercado. Entonces, los saltos que pegan realmente las acciones, digamos, a veces hasta sorprenden. Me parece que hay que andar con cuidado con el general. No digo que sea un panel malo, pero sí, a ver, si compras, no tenés que intentar vender el día a la baja, porque las bajas no tenés compra, es difícil salir. No hay mercado, no hay liquidez. No hay mercado, exacto. ¿Pero qué destacas de esa parte del mercado? Porque sabemos que hay muy buenas empresas, hay otras no tanto, pero que van a quedar la pena. Y que hay muchas empresas que podrían ser el líder del panel general. Lo que pasa es que al no tener liquidez y de ser un mercado... Y otras que lo fueron y volvieron. ¿Te acuerdas en la época de la gestión de Mauricio Macri? Todos los papeles que había en el líder, que eran espectaculares, y después, bueno, se fueron cayendo. Yo creo que es una oportunidad, quizás, para que el mercado sea grande y muchos papeles del panel del general pasen al líder, no sé, digo, Habana, que hoy todo el mundo habla de Habana y el crecimiento que piensa tener, digamos, no solo en Argentina, sino que también se empieza a expandir en Europa. Muchas empresas de alimentos. Empresas de alimentos. Bueno, ahí tenés Moli. También, hablando de los bancos, el otro día había banco hipotecario. Pero, digamos, me parece que tenés muchos papeles ahí que podrían ser una oportunidad y ojalá pasen a... O sea, se genere un incremento de volumen para hacer crecer también el líder y que te dé entrada y salida más fácil. Gus Cortito, ¿hay alguna acción o empresa que destaque del panel general? Bueno, vos mencionaste Habana. Yo vengo siguiendo hace muchos años y la verdad que vengo acumulando para mi cartera personal. Pero, bueno, llegás a un nivel donde, bueno, ya se hace un poquito más... Difícil. Difícil seguir acumulando. No sigo mucho el panel general, pero sí hay, me parece, interesantes alternativas con las empresas de servicios para la construcción. Vos mirás, en este momento, pero sí, están supernadas. La Ferrum, que es alguna Longby. Son empresas, mirá, los balances y la verdad que me gustan. Y, obviamente, las autopistas. Las autopistas, en algunos casos, tienen juicios ganados que van en más de la mitad de la capitalización. O sea, son ganancias que también suben tarifas, va todo a ganancia y no le piden otro adicional en materia de inversiones. Hoy en día son una ganancia plena. Sí, la verdad que cuesta no estar ahí. Claro. Porque si es un porcentaje, tiene que estar. Yo compraría algo de autopistas, pero para quedarme. Porque yo pensaría más el panel general no para comprar y vender, como decimos siempre, sino para algo de autopistas para comprar y quedármelo. Me parece que es una buena opción. Si Argentina empieza a recuperar la economía, primero tienen que venir muchas nuevas acciones, empresas para cotizar, y esas empresas también deberían empezar a cotizar afuera. Exactamente. Ahí tiene que mirar mucho el flujo, porque la primera estancia de un rally viene por el lado de los ADR, después por las empresas del panel líder, después para el panel general le toca, y casi de libro de texto fue lo que ocurrió desde el mediado del 2022. Fue una secuencia donde todavía estamos con algunos papeles en el panel general atrasados por temas de liquidez y por otros temas. Muy cortito. Mercado Libre ya hablaron. Pusiste Globan también, que es una acción argentina, a través de CEDEAR. Sí, a través de CEDEAR se ha visto perjudicada por la apreciación del tipo de cambio. Todo esto es una empresa que factura el 95% fuera de Argentina. Es decir, tenemos que hablar de una empresa que ni siquiera podemos considerarla como foco de Argentina. Programadora, tecnológica y que ha tenido un retroceso en su cotización. Muy buenos márgenes. 17, 18% de crecimiento de facturación. Me gusta. Gracias, Gustavo. Te agradezco mucho. Tira tus redes rapidito. Arroba GENEFA, si quieren seguirme en Twitter. GENEFA, perfecto. GENEFA. Sole también, podés tirar tus redes. Y también, la mañana en el mercado. Sí, la mañana en el mercado. La mañana en el mercado. En el canal de YouTube de Raba Bursátil. Hacemos todos los días en la mañana radio. Martes y jueves estamos en vivo en el piso, analizando las noticias más importantes que tenés que saber antes de empezar a operar. Así que, los esperamos. No se lo pierdan. Excelente. Gracias, Gonzalo. Y hablando de canal de YouTube, recordá que este programa y nuevos contenidos, te podés suscribir a nuestro canal de YouTube, Mundo Dinero. Pones Mundo Dinero en YouTube, te podés suscribir para ver siempre el mejor contenido. Bueno, aquí hicimos un programón. Así que, buen comienzo de semana. Que la semana en el mercado sea bien para arriba. Todo, todo, todo verde como nos gusta. Y sigan por la pantalla de A24. Buen fin de nos vemos. Chau.